El otro día, una persona a través de Facebook me cuenta, Gregoria, que fue a reclamar su cheque de desempleo y le dijeron que ella había sido condenada a cadena perpetua. Imagínense esa historia de terror que a usted le pase aquí en los Estados Unidos. Es bastante preocupante. Entonces hablé con ella y le pedí si nos podía contar cómo había sido esa historia. Y Gregoria está en el teléfono, Gregoria Ilescas, y nos va a contar qué fue lo que pasó. Gregoria, bienvenida, cuenta conmigo. Cuéntanos cómo fue cuando fuiste por el cheque de desempleo y te dieron esta información. Hola, Mauricio. Buenas tardes. Soy Gregoria. ¿Me oye? Sí, sí, sí. Adelante. Ok, Mauricio. Pues yo pido pedir desempleo en el 2020 de febrero a agosto. Me dan desempleo. En febrero del 2021 me mandan una carta diciéndome que había cometido fraude y que tenía que devolver el dinero y que cómo era posible que yo estaba pidiendo desempleo si yo estoy en la cárcel de por vida desde el 2009 hasta la presente, donde no tengo derecho a... Estoy de por vida en la cárcel, a la cual yo apelé, ¿verdad? Y tuve una entrevista con un juez. Claro, Gregoria. Pero entonces a ti te dicen eso y cuál es tu reacción en ese momento. Pues imagínese, Mauricio. He aquí la importancia de hacernos ciudadanos porque pues fraude en el estado de California es algo federal. Afortunadamente soy ciudadana y queriéndonos emocionalmente, pues te afecta. Claro. Te afecta estas noticias. Estuve con un juez a la cual yo le pregunté por qué me estaba preguntando de arrestos. Yo esperaba que me hiciera preguntas de cuál fue mi último día de trabajo, cuánto ganaba. Pues todo relacionado a mi trabajo, pero él se refirió a que si yo había estado encarcelada en el 2020, a la cual le contesté que no. Sigo apelando, Mauricio. Ha sido frustrante porque para ellos... Yo estoy desde el 2009 en prisión de por vida, con varios códigos ahí que yo no sé descifrar. Claro. He estado... He ido ya al departamento de policía a pedir mi récord. Mauricio, no es por nada, pero no me sale nada. Tuve una entrevista con un oficial de policía aquí en Hisperia. Yo vivo en Hisperia, California, donde el oficial, Mauricio, mete toda su información, toda mi información y no le aparece nada. No le aparece nada. No sabe qué está pasando. El récord limpio. El récord limpio completamente. Exactamente, Mauricio. ¿Y no será, no será, Gregoria, otra persona con tu mismo nombre? Pues dice el oficial, Mauricio, que no puede ser porque corrió mi seguro y dice que cuando una persona le están ocupando el seguro, ahí le sale. Claro. Metió la información de mi licencia, de dónde he estado yo viviendo. No sale nada en contra mía, Mauricio. Gregoria, ¿y qué pasó? ¿Te dieron el cheque de desempleo o no te han dado ese dinero? No, a mí me dieron desempleo de febrero a agosto del 2020, pero en este febrero del 2021, ellos quieren que le devuelvan la totalidad de 11 mil dólares que fueron los que me dieron, Mauricio. Y aparte... Porque quieren que devuelvas el dinero porque creen que tú lo pediste desde la cárcel. Exactamente, Mauricio. Pero fuiste personalmente por él. Increíble, increíble. Increíble. Y el gobernador de esos casi más de 100 millones o un billón de dólares que se robaron de desempleo a esa gente si no les hacen nada. Exactamente, Mauricio. He tenido que pedir mi récord, ir al seguro, ir a departamentos de policía que he vivido en Ontario, en Fontana, en Hisperia, y no me sale nada, me dan una hoja donde dice bajo un código que no encuentran nada mío, pero es frustrante emocionalmente, le repito, me afecta. ¿Cuánto tiempo llevas en esta pesadilla? Pues desde febrero para acá, Mauricio. No he resuelto nada. El juez me dijo que esa información venía de la agencia. Ya llamé a la agencia donde yo estaba trabajando. Ya me mandaron la W2. No aparece nada. Aquí el error lo tiene el EDD. Claro, el departamento de desempleo. Exactamente, estoy volviendo a apelar, Mauricio, pero a un punto importante. Mire, yo me hice ciudadana en el 2015, pago taxis junto con mi esposo. Hemos comprado casa, cuando compra casa y está casado, tengo 32 años de casada con el mismo esposo. Hemos comprado dos veces, tres veces casa. Entonces, ¿cómo es posible que no hagan sus investigaciones? Increíble. El EDD, este, me está afectando mucho. Mire, Mauricio. Es un verdadero desorden del departamento de desempleo de California. Y solo hasta ahora que van a echar al gobernador, que lo quieren sacar, le dio por nombrar un investigador especial después de que se han robado más de un billón de dólares y están culpando a gente inocente como Gregoria de que está en la cárcel con la cadena perpetua. ¿Cómo en la quinta economía del mundo puede pasar algo así? Uno no entiende. Uno no entiende y están pasando, haciendo pasar a Gregoria, una persona inocente, por una muy mala y molesta situación. Aquí lo importante, Mauricio, es tener tu récord. Claro. Procurar hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y énfasis en esto, Mauricio, que todos los que son ciudadanos se hagan residentes, se hagan ciudadanos, porque para mí este sería un punto muy negativo, porque mientras que son, como ha dicho usted, peras o manzanas, me pueden hasta, no sé, me podrían hasta expulsar, porque es fraude. Para ellos, yo estoy en prisión y no sé cómo hacerle, Mauricio, me gustaría preguntar a algún abogado, porque mire, nada más anoche, tenía, yo soy diabética, tipo 2, tenía mi azúcar a 326, porque tengo que seguir apelando. Me mandaron otra apelación donde ellos siguen insistiendo. Ya son dos cartas que me llaman, que me mandan, donde para ellos yo sigo en prisión, Mauricio. Gregoria, Gregoria, tú sabes que cuentas conmigo, que lo dije el otro día que hablamos. Voy a comunicarme con un par de amigos, uno abogado, y vamos a ver cómo te podemos ayudar para que salgas de esta situación. Esto es una vergüenza para el Departamento de Desempleo de California, el más grande e importante de los Estados Unidos, al que más le han robado dinero. Y entonces, en lugar de ir tras los peces gordos y tras una corrupción interna que tiene el Departamento de Desempleo, entonces van tras la gente hispana, latina, inocente, personas como Gregoria. Gregoria, bendiciones y cuenta conmigo, ya sabes. Gracias, Mauricio. Ahí estaba, ahí estaba entonces nuestra invitada del día de hoy. Quería que ella misma nos contara su historia, porque cuando ella me contó a través de una red social, yo me quedé con la boca abierta y me pareció, a uno le parece como un chiste, como que uno va a reclamar un derecho que tiene el Estado de California, después de que ella, lo ha dicho, 32 años pagando impuestos con su esposo, va a reclamar el desempleo y le dicen que no, que ella está o fue condenada a cadena perpetua. ¿Qué? ¿Cómo tienen organizado el Departamento de Desempleo en California? ¿Por qué tanta gente están robando? Han robado cientos de millones de dólares y el gobernador no hace nada. Solamente hasta hace poco nombró un investigador, uno, nombró un investigador y lo nombró porque de pronto en el mes de noviembre lo van a sacar del puesto, por el recall que le van a hacer. Si no, no hubiera hecho nada. Es un desorden el Estado de California. Si eso pasa en la oficina de desempleo, vaya a las calles, salga a la calle, debajo de cualquier puente, vaya a Hollywood, vaya a San Francisco y que van a haber campamentos de gente viviendo en las calles. Es un verdadero desastre California en muchos sentidos, no en todo, pero en muchos sentidos está muy mal manejado el dinero y las finanzas estatales.